hola buenas chicos qué tal bienvenidos a mi canal y van 84 reos soy más 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 y más del like os traigo aquí bueno el anterior vídeo a este he estado haciendo el chorras y he llegado hasta aquí arriba bueno hasta aquí arriba no precisamente hasta allí arriba aquella de allí y encontrar un archivo oculto que bueno como ya sabéis los archivos ocultos son mejoras de armas y tal y me he quedado flipando ya lo veréis en el vídeo porque estaba intentando subir y a ver si puedo ver si puedo y cuando llegaba digo mira recompensa que te cagas he visto el archivo y ya lo veréis que es una mejora donde junta lo que es la electricidad y el veneno en el arma y la hace muy efectiva y muy 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 mortífera entonces he pegado el salto por la tirolina voy aquí estoy buscando la cajita tratada y tasca que vemos aquí una banderola a ver os explico yo tengo ya tres banderolas con esta me parece vale una la primera la encontré en la torre de luz de una misión que nos da que hay una torre de luz que está el padre el hijo arriba 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 del todo justo arriba del todo por ahí está la banderola la primera que encontré yo luego hay otra más hay otra más que encontrado que está en el otro mapa en la ciudad vieja digamos que hay que atravesarla por el póster en la cima también de la torre de lo que es nuestra zona segura arriba del todo también hay otra banderola y esta es la tercera que voy a encontrar entonces no sé donde habrá más y de colgando el vídeo a medida de lo que vaya de lo que vaya encontrando y bueno chicos aquí lo tenéis bandera y bueno esto es todo like si os ha gustado y suscribiros si no lo estáis un saludo adiós